Y en 12.39 nos vamos a esta hora hasta el Hotel El Carmen, donde desde las 10 de la mañana se está celebrando el primer foro de primavera sobre cambio climático y transición energética. El encuentro en el que participan expertos de diversos campos científicos está enmarcado dentro de la recién creada Fundación Siménez, cuyo objetivo será el de promover el desarrollo de iniciativas de divulgación social y medioambiental en colaboración con las instituciones públicas y privadas. Una fundación que nace con motivo también del 75 aniversario de la creación de esta empresa Pontana. Un evento que se está desarrollando, como decimos, durante toda la mañana y entre los intervinientes, entre los participantes, pues ahí tenemos al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, el alcalde de Puente Genil Esteban Morales o el presidente de la Fundación Siménez Francisco Jiménez Rosales, entre otros. Bueno, durante el foro esta mañana el ministro ha mostrado su satisfacción por estar en la presentación de esta nueva fundación que, ha dicho, es un ejemplo, un ejemplo excelente de actividad empresarial creada por una empresa con raigambre en la economía cordobesa. Para mí es una gran satisfacción estar esta mañana en Puente Genil, en la inauguración de estas jornadas de primavera, organizadas por la Fundación Siménez, creada por una empresa de tanto raigambre en la economía cordobesa como es Iluminaciones Siménez de Puente Genil. Creo que es un ejemplo excelente de actividad empresarial y además de actividad empresarial que en un momento de su vida, su 35 aniversario, ha decidido también devolver a la sociedad con esa vocación de responsabilidad social, a través de una fundación, pues toda la actividad empresarial que han llevado a cabo. Y en este caso escogiendo un tema tan importante como es el de la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Como ministro de Agricultura es un tema que me preocupa mucho, de presente y de futuro, porque la futura política agrícola común, de forma directa o indirecta, casi un 40% de los fondos van a estar vinculados a los temas de la adaptación ambiental y la lucha contra el cambio climático. Y les puedo asegurar que el tema que tratamos esta mañana en Puente Genil va a estar en los próximos dos años en todos los debates públicos. Pues por su parte, el presidente del grupo Siménez, Francisco Jiménez, explicaba que la empresa está muy concienciada con los asuntos medioambientales, de ahí que hayan apostado por la tecnología LED en sus creaciones. Tecnología con la que han conseguido reducir en un 85% el consumo de energía en sus montajes alrededor de todo el mundo. Una empresa que tiene más de 70 años y que nos dedicamos activamente en el campo de la iluminación, tanto decorativa como iluminación urbana, pues qué menos, qué colaboración podríamos ver más efectiva que convertir todo nuestro potencial lumínico en lámpara LED. Es la primera parte que hemos empezado con este foro de primavera de la transacción energética porque entendemos que el cambio climático es fundamental para el globo terrestre, para el planeta, es fundamental la protección. Nosotros estamos consumiendo en los últimos 10 años el 85% menos de energía. Yo siempre pongo un ejemplo porque hay personas que lógicamente no son técnicas de la materia, no entienden. La Gran Vía de Madrid, hace 10 años se consumían 500 kilovatios y hoy estamos consumiendo 25 kilovatios. Es muy importante porque lógicamente detrás de una empresa como esta, que hay 500 familias trabajando, siempre hemos tenido aquello de la polémica, tanta energía, tanto consumo y la Gran Vía de Madrid gasta simplemente como un horno eléctrico que hay en cualquier restaurante. Eso es importante decir. Por cierto que el encargado de coordinar este foro ha sido el pontanés Eduardo Moyano, ha sido él el elegido, el designado como asesor científico de esta nueva Fundación Ximénez. También él nos hablaba del contenido de este encuentro. El cambio climático tiene muchas dimensiones y por tanto hemos procurado en este panel de expertos invitar a especialistas en distintos campos relacionados con el cambio climático. Hay un especialista en temas de biodiversidad, que es Miguel de Libes de Castro, que fue director de la Estación Biológica de Doñana, que va a hablar de evidencia empírica del cambio climático desde la perspectiva de la biodiversidad. Luego Carmen Galán, la catedrática de botánica de la Universidad de Córdoba, va a hablar de la evidencia empírica del cambio climático desde la perspectiva de la flora vegetal y de su efecto que tiene sobre la salud a través de las alergias y estas cosas. Luego va a intervenir Pepe Larios, José Larios, que es presidente de la Fundación EQUO, que va a hablar también de esas evidencias del cambio climático a través de la energía, de la crisis energética. Esa sería la primera parte del panel. La segunda parte del panel se va a hablar de política y de acciones, es decir, qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer desde el ámbito de la política? Beatriz Jordi, la directora que viene de la Comisión Europea, va a hablar de lo que hace la Unión Europea en el ámbito de la política para luchar contra el cambio climático. Y luego David Távara, que es un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, va a hablar de lo que se puede hacer en escenarios de simulación con aumentos de temperaturas superiores a los dos grados. Y luego Ricardo de Castro, que lleva el servicio de educación ambiental de la Junta de Andalucía, pues va a hablar de qué se puede hacer desde el ámbito de la población local, de la sociedad civil, en estos temas. Yo creo que es un panel lo suficientemente diversificado para cubrir distintos aspectos del tema del cambio climático. Pues a esta hora, 12.48, continúan las intervenciones de los ponentes en este primer foro de la Fundación Siménez, que hoy coloca a Puente Genil en primera línea de la agenda medioambiental de nuestro país.